Desde que se cayó el sistema lo que nos está pasando es que, bueno, obviamente estoy en temporada escolar, es una libre día, y desde el día de la mañana que la comunicación se nos complica por una cuestión lógica, digamos, los postnets funcionan con internet, con la telefonía, y además nosotros de manera interna trabajamos con lo que es línea telefónica, y al mismo tiempo lo que es telefonía celular. Tengo un postnet que es red inalámbrica, entonces con ese estoy zafando, pero bueno, es muy complejo este tema. Yo vine temprano, pero está caído el sistema. ¿Pero qué es lo que le dijeron? Que tengo que venir mañana a las 6 de la mañana para que saquemos un número nuevo, y mi esposo es incapacitado. ¿Desde qué hora está usted acá? Y desde temprano, aquí a las 5 de la mañana ya está la gente haciendo cola. ¿Y a qué hora le informaron sobre este inconveniente? Y ahora una hora y media, yo estoy en el bar del frente haciendo horario, pero ya a la hora que es ya no voy a llegar. Hay un poco ahí de paciencia de la gente que está entendiendo de que este problema radica en toda la provincia, y creo que más, abarca más. Pero sí genera mucha molestia, gente que se va alojada en el local, pensando que nosotros somos como los responsables de esto. Y es porque justamente en nuestro momento, en donde estamos con esta demanda a nivel escolar, bueno, la gente está llegándose a las librerías, está abocada a eso, es su momento. La verdad que es una complicación bastante difícil de sobrellevar. Nos dicen 6 a 8 horas, 6 a 8 horas con suerte, o sea, es prácticamente mi día perdido. Y justo ahora, ¿no? Las clases comenzaron ayer, o sea, la verdad que está complicado el tema. Gracias. 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 Gracias.